¡Li, li, ruiste! Toma un poquito, toma un poquito, un poquito. No, 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 yo no tomo así, no me las tapan en la cara. No, no me gustan las drogas. No, vamos. A ver un poco. No, 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 para cada uno con su tiempo, de poquito vamos a hacer un par de pasos. Vamos a ir relajando. Uy, sí, me cayó, yo me disfracé de Robin para un carnaval. ¡Oh, buenísimo! ¡Enfermerita! 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 ¡A ver! ¡Ay, es un carnicero con eso! ¡Por qué no es él! ¡Dale! ¿Me lo vayas vos? ¡Dale! ¡Y agarremos una longaniza! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡Ay, de policía! ¡De policía! ¡De policía! ¡A ver, a ver! ¡Chai! ¡Este es mejor! ¡Este es mejor! ¡De cowboy! ¡A ver, a ver! ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Enfermera, policía, lo que quieran, cowboy no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se me cortó la respiración, se me cortó la respiración, estoy angustiado Me vi la carita recién, me vi la con el sombrero de cowboy Me vi la carita Me lo estás haciendo a propósito para humillarme, León ¿Por qué? Si sos mi mejor amigo, ¿por qué me haces esto? Sí, me estás humillando No, no estoy humillando, te quiero ayudar, vos querés estar con chicas Bueno, andá con ella, está en vuelta con vos ¿Sabés lo que me dijo? Me dijo que a vos no te cobraba No Eso me dijo, a vos no te cobraba Andá, andá, que no te caiga, dale No, 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 veniste, papi No se vamos a acabar, no, no Paren, 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 vayan con mi amigo, no puedo Si un marcha con mi amigo es mi mejor amigo también Se está muriendo, dale, vayan Eh, disculpe, eh, la música, digo, nunca está, nunca pasa esto acá Igual la apago y continuamos, ¿sí? Dejela, no me molesta, así me olvido de paso del arreglo, ¿me entiende? Ah, ah, bueno, bueno, la bajo un poquito entonces Sí, está bien, cuanto más salta mejor, y por mí, no se preocupe No, no, no se preocupe a usted, no le va a doler para nada, venga Ay, sí, sí Acá me empieza a atender, señorita No, 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 no La subjetta, slash, slash